Uso regularmente internet, primero para mirar mi correo, para ver cuáles son los mensajes que me llegan de mi trabajo, del Facebook y de mi familia. El correo lo estoy mirando cinco o seis veces al día, pero estoy muy seguido en Facebook y siempre dejo mi página abierta para ver las notificaciones. En las noches me gusta jugar mucho también por internet, algo que se llama Grepolis, donde debo construir una ciudad en la antigua Grecia. Me gusta mucho ese juego, es muy apasionante y escucho mucha música por internet. Estoy inscrito en la página de YouTube, donde tengo una selección de 80 videos, de los que más me gustan. Y también estoy inscrito en un programa que se llama Ares, para descargar música legalmente. Entonces, cada vez que escucho una canción que me llama la atención, la escribo y la pongo a descargar, o películas, o documentos. También utilizo internet para hacer mis trabajos en la universidad, para hacer investigaciones, búsquedas, cosas que yo sé que en muchos libros no puedo encontrar. Me parece que el internet es muy importante en este momento, porque el mundo evoluciona tan rápido que necesitamos nuevas formas de comunicación. Y yo creo que el internet nos permite eso, y es por eso que estoy tan metido en internet.